Cuando explico tu esencia en mi corazón Cuando respiro tu esencia en cada rincón Se plagó el cielo que fuimos los dos Es mejor decírtelo Lo siento, no puedo cambiar esta historia al final Me duele saber que lo mostro que voy a la mitad Me olvides, siéntamelo a entender y no sucedió Y ese amor me ha dado un valor de decirte adiós Lo que tú me dices se quedó tan todo dentro de mi alma Porque fuiste tanto que tu marca es imposible que se vaya Lo siento, no puedo cambiar esta historia al final Me duele saber que lo mostro que voy a la mitad Me olvides que también lo intenté y no sucedió Y ese amor me ha dado el valor de decirte adiós Lo siento, no puedo cambiar esta historia al final Lo siento, no puedo cambiar esta historia al final Lo siento, no puedo cambiar esta historia al final Lo siento, no puedo cambiar esta historia al final